Estamos para todos, Magarate, vamos a escuchar la palabra de un vecino de acá de la ciudad. Bueno, acá en representación un poco del barrio, agradecer ahí la obra que se pudo hacer gracias a una gente ahí que estuvo trabajando, a Reyes, a Castro y tal igualmente que a Sergio. Y bueno, una mejora muy buena para el barrio, que TAC lo hacía bastante falta. Y bueno, no sé de ahora en adelante, de repente si se puede conseguir alguna otra cosa. Bueno, mejor. Bueno, gracias.